La última reunión entre representantes de Asociaciones de Desarrollo Integral de Rivas con autoridades de la Fuerza Pública dejó sensaciones poco positivas. Así lo dijo el síndico de Rivas en cámaras de TV Sur, Pérez Celedón, tras la sesión municipal de esta semana. La verdad es que salimos un poco decepcionados porque lo que nos dio la Fuerza Pública de motivación no es lo que una comunidad como Rivas se merece. En esta zona de Pérez Celedón siguen firmes en la intención de regresar la tranquilidad a las comunidades sin importar las puertas que tengan que tocar. Entonces en el caso de nosotros vamos a continuar tanto el comité y el consejo distrito mandando las notas a los diferentes grupos organizados, municipalidad, INAMO, o todas esas instituciones y a la misma Fuerza Pública para volvernos a reunir con ellos para tomar medidas. O sea, Rivas no se va a quedar con los brazos cruzados. Una de las situaciones que preocupan a la Organización Comunal de Rivas es el cambio de autoridades en el Ministerio de Seguridad Pública que regirá desde mayo y que podría traer variantes en las jefaturas del cantón. Por supuesto que sí, claro que sí, porque al venir cambios, lo que van a venir también son cambios en esas instituciones. Entonces, pero por ahí vamos a seguir, o sea, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y es que la zona sigue registrando criminalidad. Seguimos con el problema de lo mismo de licor, de drogadicción, de toda esa situación, entonces, que nos preocupa mucho. En Rivas dejaron claro, durante la última reunión, la necesidad de más presencia policial.